...de que te enteres de la Info más caliente. Aquí está el Shot de Info en el Coyote The Show. En Mix 107, el sonido de hoy. Así se llaman estos Shot de Info, son noticias que están recientes, que te enteras primero de los artistas, del mundo del entretenimiento. Llegó Roxanne. Así es, Coyo, y comienzas rapidito con Farruko. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Farru? Pues mira, subí un post a su cuenta de Instagram donde dice que acaba de comenzar la etapa más linda de su carrera y de su vida. Muy bien. Y en ese video está etiquetando a Pedro Capó porque se une en el remix del tema Gracias. Qué bueno, qué bien. Esas dos voces desde aquel tema que hicieron junto, el remix de Calma. Ajá. Este, sí. Que fue buenísimo. Sí, no, eso fue un hit mundial. Así que, qué bien. Nuevamente Pedro Capó y el Farruko. Y el Farruko, así es. Oye, y Anuel AA. ¿Qué hizo Anuel? Además de que están chuladitos. Pues mira, también está demostrando sus dotes de modelo en una revista que se llama Outliving y está, mira, ahí posando. Oye, sí, lo vi, se ve cool, ¿verdad? A su estilo, a su forma. El flow de Anuel AA, pero me gustó, le quedó súper bien, ¿verdad? Ese estilo. Así es. Oye, y Rago Alejandro mostró como que un preview de su nuevo álbum Trap K volumen 2 y mucha gente está como que, ay, Dios mío, ¿cuándo saldrá? Exactamente. Ya él está presentando el segundo tema. Exacto. De lo que va a ser la salida de este nuevo álbum. Trap K volumen 2 de Rago Alejandro Silva. Trap K volumen 2. Oye, hay uno que está bien, pero bien contento. ¿De quién? Ay, Dios mío. Jay Cortés. ¿Por qué? De parte de Spotify, ¿verdad? Que la certifica como la canción Duckity junto a Bad Bunny. La canción, mira, de un billón alcanzó un billón de plays. Un billón. Billón con B, billón. Y con B de bueno, si un billón es demasiado. O sea, eso es prácticamente el planeta entero ha escuchado el tema Duckity de Jay Cortés y Bad Bunny. Así es. Oye, este fue el show de Info aquí en Mix 107.7 junto al Coyote de Show. Vuelvo a las dos con más información. Gracias, Roxanne, por ponernos al día. Viste, te dije Roxanne, la otra tía la confundí, pero con Cristal, pero esa es otra de nuestras compañeras. Pero no pasa nada, claro. No, esa es de aquí, del staff. Es de la casa. Síguese de acá. Está también en Fresh por las tardes y está acá también en Mix 107. Así es. Qué bien. Me fui con este tema. Hablando de Anuel AA, me gusta mucho. Ella quiere beber la versión Remix con Romeo en el Coyote de Show. La versión Remix con Romeo en el Coyote de la 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 Coyote. Gracias. Gracias.